Música Se convirtió en una integrante más de la familia, una alternativa de movilidad económica y sustentable. Así se vive Talca sobre dos ruedas. La utilizo para ir a la universidad, trasladarme a casas de compañeros. Yo ocupo la bici todos los días, en mi medio de transporte para ir a la U, y en este caso trayectos cercanos, familia, polola. Un fenómeno que ha ido en aumento. La bicicleta es uno de los medios de transporte que más se utiliza en el Maule. Se dan como las condiciones para que la gente pueda desplazarse en este medio de transporte. La distancia no supera los 7 kilómetros de un punto a otro, desde la casa al lugar de trabajo, por ejemplo, y la cantidad de lluvia no es excesiva. Música Incluso Talca, sin incluir la región metropolitana, tiene la ciclovía más transitada del país. Este punto, calle 11 Oriente, entre 4 y 17 Norte, tiene un promedio de 1.340 pasadas diarias, de acuerdo a un registro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Juan contribuye a esa estadística. Sea invierno o verano, pedalea por esta ruta al trabajo. Yo me desplazo desde mi casa al hospital, que en este momento estoy realizando el internado de mi carrera, estudio kinesiología. Y en la mañana y de vuelta a esta hora, entre 4 y 5, me muevo por acá. Acompañamos parte de su recorrido. Desde el 2014 es su fiel compañera de viaje. Estoy sometido al sistema de transporte, que tengo que esperar un colectivo, que tengo que esperar un amigo, que se demora 15, 30 minutos. Sino yo tomo la decisión de salir a donde quiero ir. Ha sido testigo de los avances en infraestructura. Actualmente Talca cuenta con 15 kilómetros de ciclovías. Tenemos proyectos desarrollados por la 5 Oriente y por la 6 Oriente. Estamos en realidad adicionando alrededor de 1.400 metros más. Y esperamos en realidad seguir construyendo más metros de ciclovía. Y no descartan la posibilidad de trabajar en una ciclorruta que cruce la Alameda. Lo estamos en realidad estudiando, pero requiere estudio más allá. Es decir, no solamente tirar la ciclovía por el medio de la Alameda, sino que tal vez requiere una reconfiguración nueva de la Alameda. Es decir, con un diseño distinto, con otro equipamiento, etc. Y en general esos diseños y esos estudios no es de la noche a la mañana. Desde el 2017 se comenzó a ejecutar en Talca un plan maestro. Se trata de una red de ciclovías que busca sumar 15 kilómetros de esta ruta en la ciudad. La mayoría de alto estándar. Estamos justamente ubicados en una de ellas, en el Parque Piduco. Acá la obra contempló 3 kilómetros de ciclovías con estas características. Pero advierten que uno de los principales desafíos es que las ciclovías estén conectadas. No hay una ruta establecida, digamos, para las ciclovías. Hacen un trayecto de 1 o 2 kilómetros y después se corta. A diario deben transitar en estas condiciones. Son los usuarios vulnerables en el tránsito. Porque una cosa es hacer la ciclovía, lo que ya es muy positivo, insisto, y es muy bueno que en Talca se estén haciendo tantas. Entonces, ¿qué faltan? Faltan postes, faltan luminarias, faltan avisos, faltan señales, con la correspondiente, ¿no? Faltan semáforos, que aparezca el simbolito del ciclista también. Muchas de estas rutas lucen como esta. Siempre nosotros como agrupación hemos sido críticos respecto a la mantención, por ejemplo, de alguna de ellas, que, claro, se entrega en las ciclovías, pero es necesaria la limpieza de ellas, que no tengan vidrios, que la hagan segura para las personas que se desplazan en bicicleta. En Santiago estas imágenes se repiten con frecuencia. Pero Talca tampoco está exento del conflicto entre conductores ciclistas y peatones. De repente no respetan mucho que no andan por la ciclovía y lo entorpecen a uno. No te avisan con la mano, nada, o sea, llegan y se tiran nomás. Andan los peatones aquí en la vereda, llegan hasta la ciclovía. Los peatones igual todavía están acostumbrados a caminar por la ciclovía, entonces hay que andar esquivándolos. Los autos van todos súper rápido, apurados, entonces tampoco tienen cuidado con los ciclistas. Conflictos que la ley de convivencia vial pretende corregir. Viene a enseñarnos o a pedirnos que aprendamos a respetar los distintos modos de circulación en las calles. Que respetemos, no solamente que entendamos que no solamente la calle es para que anden autos y micros o camiones, sino que también tenemos que saber que tenemos que respetar a los distintos tipos de movilización. Motos, toros, toritos, digamos, bicicletas. Se busca avanzar en un cambio cultural, pero también en una alternativa de movilidad que ayude a descongestionar la ciudad. Necesitamos necesariamente variar la forma en cómo circulamos. ¿Qué necesitamos para eso? Modificar el tema del transporte público, modernizarlo. Al mismo tiempo, aparte de modernizarlo, necesitamos que la gente se motive a andar en otro tipo de vehículos, como la bicicleta. Para lograr ese anhelo, aún queda trabajo por hacer. En Linares y en Cauquenes yo diría que estamos tal vez un poquito al debe. Sí, hay propuestas de trazado de ciclovía que todavía están en el debate entre sectra, que son quienes proponen los trazados de la ciclovía, y la posterior aprobación también del Consejo Municipal. Yo creo que ahí estamos muy al debe en no tener bicistacionamiento, seguro, y de alto estándar también, porque no es solamente construir un bicicletero, sino que ese tiene que ser de seguridad para el ciclista. Si bien falta por avanzar en esta materia, lo cierto es que la bicicleta se transformó en una opción de transporte, uno que además contribuye al bienestar de sus usuarios y son amigables con el medio ambiente. Es el boom pedalero que al parecer llegó para quedarse.